El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez se reunió con los principales dirigentes sindicales del país para analizar el aporte que pueden dar los trabajadores al Plan de la Economía de este año a partir de avalaciones en cada colectivo laboral donde se pongan los compromisos concretos de las empresas. Y ese proceso ustedes lo van a defender con este intercambio con los colectivos de trabajadores con relación al Plan 2020. Yo creo que tiene que ser, como ha planteado Ulises, un proceso que sea profundo, que esté lejos de cualquier rutina, que sea un proceso que comprometa y convoque y además conmueva. La gente tiene que sentir que esa situación que estamos viviendo la tenemos que enfrentar entre todos. Entonces, ¿cómo entre todos vamos a aportar? ¿Qué trabajo hay que quitar para poder exportar más, para poder producir más, para tener más rendimiento, para tener más eficiencia? ¿Qué más vamos a producir para satisfacer necesidades de la economía y de la población? En la reunión se destacó que es prioridad mantener las medidas de ahorro utilizando eficientemente los recursos, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones. Vamos a destrabar las fuerzas productivas, tal como está planteado en esa política. Vamos a dinamizar la economía. Vamos a potenciar la empresa estatal y quitarle trabas. Vamos a hacer el saneamiento empresarial que necesita el país. Vamos a buscar la adecuada dimensión y relación entre el sector estatal y el privado. Y el adecuado vínculo entre los actores económicos. Y vamos a seguir diseñando un grupo de medidas, una ruta de medidas económicas que nos sigan fortaleciendo y que sigan dando cumplimiento a esa política. Al encuentro asistieron el miembro del buro político y secretario general de la CTC Ulises Guilarte de Nacimiento, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación Alejandro Gil y la ministra de Finanzas y Precios Maisy Bolaño. Hemos dado pasos en función de que se pegue lo más posible el salario al lugar donde se está trabajando. Y hay que buscar la manera de priorizar el pago a destajo y donde no sea posible priorizar o establecer el pago a destajo hay que buscar la manera de que se desagreguen los indicadores del plan para que el trabajador gane lo más posible por lo que hace. Lo más pegado que esté a su puesto de trabajo. Y esa es una discusión que tenemos que también hacer con las administraciones. Este miércoles el presidente cubano visitó también la empresa Metal Mecánica Varona donde se producen equipos y piezas de repuesto para la industria nacional que sustituyen importaciones. Conoció con la entidad se fabrican mil industrias para el procesamiento de frutas y vegetales, fábricas de queso y de conservas para procesar salsa, puré y pasta de tomate y plantas potabilizadoras de agua, entre otros equipos. El principal objetivo de este año es seguir sustituyendo importaciones. Nosotros debemos estar en el entorno de los 30 millones de pesos sustituyendo en valores que pueden nosotros con la acción de la tecnología que tenemos en estos momentos a la mano y demás y con el nivel de solicitudes que hemos tenido por los distintos ministerios, distintos programas. Díaz-Canel se interesó por el proceso inversionista de la empresa, la vinculación con las universidades, la automatización de la industria y el salario de los trabajadores. Durante el recorrido por la fábrica, el presidente cubano dijo que hay que eliminar las trabas en la empresa estatal socialista y la Metal Mecánica Varona es un ejemplo de lo que se puede hacer en la industria nacional. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.